Evangelio de hoy viernes 26 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 26 de julio celebramos a San Joaquín y Santa Ana. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion, y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.